y apropiado, porque para qué quieren que se meta el Congreso y todo. Yo les acompaño, es como la lista, que es como la tribuna Kurawe. Primero se va al Instituto Electoral Local a ver qué contestan, que para variar fue una negativa, y ya lo llevamos al tribunal. Ahí fíjense lo que hicimos. Hay una figura en el derecho electoral que se llama Persalto. Persalto. Se busca saltar las instancias anteriores y pedir que el Tribunal Federal Electoral directamente conozca el asunto. Persalto. Desaltar la instancia. Saltar. Salto. Persalto. Con la negativa del Instituto, fuimos directo a la sala superior del tribunal electoral. El mismo día antes de poder reaccionar, lo bajaron a la sala regional de Ciudad de México. Ahí fuimos, pidimos audiencia, explicamos, y aceptaron el asunto persalto. O sea, saltamos el tribunal local, pues es una gran ventaja, ¿no? Ya, aunque sea, ya una instancia la saltaste, y lo está resolviendo la sala regional de Ciudad de México. Lo primero que hicieron fue anular la respuesta del instituto local. Les dieron otra oportunidad, responden bien, y dijeron, tomen en cuenta la plural y culturalidad, el sistema normativo de la comunidad, su derecho a la autonomía, las características. Es que después de mostrar todo eso, lo puse en la guía, y lo aplican en el tribunal electoral. Tomen en cuenta el contexto, volvieron a responder negativa, pues ya regresamos a la sala regional de Ciudad de México. Confío que va a salir bien, si por alguna razón ahí no, pues ya se iría a la sala superior. Esa es la ruta. Sugiero que empiecen con esta guía de actuación. ¿Por qué? Porque eso fue hecho, como dicen, para juzgadores, pero también para los institutos electorales, para darles directrices a cómo resolver esos asuntos. Y cuando vean las directrices, van a ver que viene lo que ya mencionamos, que son las características de la comunalidad y del derecho electoral. Y obviamente, si necesite que en algo les apoye, pues me pueden escribir. Y en una vuelta a Oaxaca, pues yo puedo platicar con las autoridades. Entonces, miren, tenemos poco, nueve minutos. Les voy a ir a presentar un poco esa guía. Yo tengo el archivo conmigo, y también está en internet, para que con calma lo vean. Yo les voy a nada más como mostrar los elementos que tiene la guía. La preparé, su servidora, junto con un abogado zapotejo del Istmo, el licenciado Gabriel Sánchez Cruz, que pertenecía desde entonces a una asociación civil que se llama CEPIADED, que está en la ciudad de Oaxaca, ¿lo conocen? El Centro Profesional Indígena de la Asesoría de Defensa y Interacción. ¿Ya hablaron en el seminario? Todavía no. Ah, ok. Entonces, Elisán Gabriel y yo preparamos esa guía, hicimos trabajo de campo, hicimos cuatro reuniones con autoridades comunitarias de diferentes partes del país para que nos dieran sus sugerencias. Miren, les a lo mejor da tiempo mostrarles pues el índice de la guía para que vean qué elementos trae. Miren, dice, miren el segundo capítulo, elementos para entender la vida de los pueblos hijáes indígenas. O sea, estamos, la sugerencia hacia las autoridades electorales es, al resolver un asunto que tenga que ver con el derecho electoral indígena, lo primero que deben tomar en cuenta son estos elementos. Son los elementos de la comunalidad, el territorio, la asamblea, los sistemas de cargos, el TECIO, ¿sí? La ciudadanía o pertenencia comunitaria, el cumplimiento de obligaciones comunitarias para la unidad familiar. Luego aquí hay definiciones, ¿no? Lo que son los pueblos hijáes indígenas, derechos colectivos, este marco político, no los tratados, y finalmente directamente directrices, o sea, las sugerencias directas de las autoridades electorales. Uno, tomar en cuenta los elementos para entender la vida de las comunidades indígenas. Dos, identificar el contexto del sistema electoral indígena en particular. Todo eso es lo que la Sala Regnacional de México ordenó al Instituto Tlaxcateca de Elecciones hacia el IPEC, que no hicieron. No citaron ni una bibliografía, ni visitaron a la comunidad, ni pidieron que itajalina. Pidieron informes al Congreso del Estado, a la cabecera municipal, y a la Secretaría de Gobierno del Estado. O sea, eso no es lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, ahora, en la demanda que regresamos el juicio otra vez, hasta anexamos un libro de la misma CDI que está en internet, que se llama Los Nahuas del Tlaxcate. O sea, ni siquiera citaron eso, pues. O sea, no tomaron en serio estas recomendaciones. Además, dijeron, bueno, en fin. Ahorita no me distraigo. Miren, ¿qué dice? Identificación de fuentes bibliográficas existentes. Pues si hay bibliografía, síntalo en tu sentencia, dónde está la comunidad, cuáles son las normas, sus normas. A veces hay bastante bibliografía. Si no, solicitar informes de las mismas autoridades comunitarias o comparecencia, que comparezcan. Si no, solicitar estudio antropológico, en peritaje. Reciban escritos de amigos de la Corte. Eso es algo que no existe en el ámbito electoral y ya lo aceptan para pueblos indígenas. Es que un tercero no interesado, pues hasta ahora siempre hemos ido a pedir en ese asunto de Guadalupe Xcota, Tlaxcala. Se visitó la autoridad de la comunidad a una investigadora de la Arsada Autónoma de Tlaxcala que tiene años estudiando el derecho indígena. Usted podría mandar una información para que se tome en cuenta por parte del tribunal y ella preparó un informe y lo envió. O si ella se hubiera enterado del asunto, ella puede haber decidido. La figura es que la persona no interesada, una persona tercera, ofrezca una información como amigo de la Corte. Porque se entera de alguna manera del asunto. Luego le diré, Pris, que tome en cuenta la importancia preponderante de la Asamblea General. Si hay una decisión de asamblea, denles ese peso, como pasó el planista, como pasó con la tribuna, o a Vigiro Makurawe, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las directrices que se dio y que este tipo de casos, uno debe apelar esas directrices. desde el Instituto Electoral Local hasta la última instancia. Cuestiones de tiempo. ¿Hubo alguna pregunta que no contesté aquí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ahorita hay uno o dos minutos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera los asuntos, gustan que los deje aquí en el escritorio? ¿Se puede? Mire, voy a hacer una carpeta que se llama Derecho Electoral Indígena, aquí mismo. ¿Ustedes tienen como una plataforma electrónica del seminario? Sí. ¿Se pueden subir esas cosas? Sí, claro. Mire, Derecho Electoral Indígena, aquí voy a insertar, voy a copiar y pegar. Copiar, voy a pegar la guía de actuación. El libro que hice en Santa Catarina, este pegui. Copiar de la serie Derecho Electoral Indígena. Pegar. Luego, el asunto de Tlalistak. Acá está. Ups, no. Ese es Tlalistak. Copiar. Llegar. El asunto de Tlalistak. De los que mencioné, es lo que tengo acá. El asunto de Cheran, lo cito mucho en la guía de actuación. Ahí pueden sacar el número y buscarlo en internet. ¿Sí? Y, eh, bueno, esto es lo que muy a la mano tengo. Y mi correo electrónico, para quien me necesita contactar, se los voy a, voy a teletrear. Mire, mi nombre, significa colombina en iraní, es P de Pedro. P de Pedro, A. R A. S T. O O. P de Pedro. Y luego, mi segundo nombre, Anita. A N I T A. Arroba, yahoo.com.mx. Entonces es, P de Pedro, P de Pedro, A. R A. S de Samuel, T de Tomás, O. Y otra O. Anita, es algo decir, arroba yahoo.com.mx. Y si no, pues el doctor. Tiene mi correo, si lo pierdan, se lo preguntan. Muy bien, pues este, entonces, ustedes son los que vienen de forma presencial al seminario, y hay otra gente que se conecta. Ah, pues muchos saludos a las personas que están conectadas. ¿Cuántas vienen presencialmente y cuántas se conectan? Tenemos conexión con colegas que están en la, en el, en el CIESAS de San Cristóbal de las Casas, a quienes les mandamos un cordial saludo. Sí, muchos saludos. Hay un grupo importante ahí que coordina la doctora Araceli Burguet, la doctora Arisa Cruz Rueda, así mismo también Marcos Chilón, el doctor Rubén Morantes, ocasionalmente también dentro de las medidas de sus posibilidades de tiempo, también nos apoya, y un grupo de estudiantes de varias instituciones de Chiapas, y así mismo también de la Universidad de Jalapa, el coordinador del seminario de Derecho Romano y Derecho Indígena, nuestro querido amigo y colega, el doctor José Luis Cuevas, quien siempre está muy puntual en las transmisiones, a veces, muy lamentablemente, se nos olvida enlazarnos y también hacerles preguntas a ellos para que podamos interactuar, de todas formas, pues, queremos reconocerte, no solo por tu sapiencia, sino además por tu enorme compromiso que has demostrado desde hace muchísimos años, no muchos, para que no nos quememos en público, pero donde hemos venido desarrollando toda una serie de trabajos y quehaceres conjuntos, como ustedes ven y han escuchado ya de una manera sobrada, la doctora Parastu es una amplia especialista en el tema y está aquí a las órdenes de ustedes para que ya en la medida del tiempo del café y en la medida en que ya se tendrá que retirar un poquito más tarde, pues, puedan interactuar con ella también para que le puedan solicitar sus datos o para que puedan despejar alguna duda muy concreta, muy particular y pues, les ruego un fuerte abrazo a la doctora Parastu. Y si, la pregunta de San Cristóbal o de Jarafa, ¿hay forma de que nos las manden? Sí, por supuesto que en la plataforma ellos nos pueden lanzar preguntas, eventualmente hay algunas que nos han enviado, pero normalmente no nos han enviado pues, algunas solicitudes, también lo pueden hacer porque estamos enlazados con ellos, incluso con los estudiantes a través de WhatsApp, no hemos recibido, por favor, lance, nos pregunta si tienen y en la medida de las posibilidades pues, podamos hacer una respuesta puntual. Hubo un asunto de una comunidad de Veracruz muy importante y yo reconozco públicamente que fallé en que me buscaron, es lejos de donde vivo, no pude visitarlos, no sé cómo quedó, una asunto importante de que justo las autoridades en Veracruz no estaban dando el trato de autoridad a quienes habían nombrado esta comunidad, es decir, es un constante en muchos estados, hay precedente en algunos, todavía no hay en Veracruz, pues ojalá que en otro momento se pudiera retomar el tema completamente en Veracruz. Gracias. Gracias.